Con el director del Fonden, estamos haciendo los preparativos para que, bueno, pues de la mano, por supuesto, con la declaratoria que ya se emitió favorable para 29 municipios, por parte de la solicitud que hace el señor gobernador a través de la SACDER, pues también se pueda accesar al Fonden, a los fondos federales también para que, bueno, se puedan también tener recursos. Solamente tenemos que esperar a que termine la temporada ordinaria de lluvias, que es hasta el mes de noviembre, y en sentido que se haga la evaluación para determinar cuáles son los recursos que se puedan aplicar en ese sentido, y sobre todo para garantizar el agua para consumo humano, y desde luego también ver el tema de alimentación, también para todos esos sectores que habrán de ser golpeados fuertemente por este tema. Fonden, porque este recurso implica desde luego obras, obras de mitigación, obras que tienen que ver con el aprovechamiento del agua, tiene que ver desde luego también con el tema de, reitero, de la alimentación, y bueno, pues de la mano con la perforación de algunos pozos más, hay recursos que a través del Fonden se pueden bajar para este tema, y de algunas, pues otras obras también que nos puedan permitir garantizar, o cuando menos disminuir las posibilidades de riesgos para el próximo año en este tenor. Sin embargo, reitero, pues seguimos esperando que en este mes, ya es prácticamente la recta final de esta temporada de lluvias, pues se pueda presentar algunas lluvias que nos puedan recargar un poquito más las presas y los mantos freáticos, que es la parte que nos preocupa.